Aragua de Barcelona Y después de tanto tiempo, hace ya casi tres décadas cuando me ausenté de ti Voy a liberar el verbo, abriendo brecha en el verso por la letra de la I De poesías trae un cruce, melodía de Noel Bruce con vuelo de colibrí En el año 83, un lunes por la mañana recuerdo cuando partí Desde el barrio Tanque de Agua, mi familia y mis amigos, sé que lloraron por mí Hoy te traje este regalo, recibelo con agrado como un día te prometí Sé que no podía faltar, de darte un justo lugar aquí en mi nuevo CD Aragua de Barcelona, sé que muchos de tus hijos ya no se encuentran en ti Unos porque han emigrado, otros que están sepultados porque les tocó morir Ya no estés entristecida, esa es la ley de la vida, Dios lo ha decretado así Ejemplo don Ramón Pérez y el gran Rubén Carvajal, dos bardos que conocí Pueblito de mis encantos, a punto de soltar el llanto me tengo que resistir Si los restos de mi madre, un hermano y mis abuelos también se encuentran en ti Como poderte olvidar, si me viste corretear en tus campos por ahí En Corocito y la Lira, dos páginas de mi infancia pueden contarles por mí Esta canción también va para mis hermanos y hermanas, para mis sobrinos y sobrinas Mis tíos, tías, primos y primas, para todos mis paisanos y paisanas Y como si fuera poco, para ese viejo roble de mi raza Que por su temple pareciera inmortal, mi viejo Julio Ramón Dios te bendiga mi viejo Aragua de Barcelona, fueron muchos los caminos que en mi vida recorrí En esas lides del canto, dejando tu nombre en alto en todas partes que fui Pero hace ya varios años, me aparté de esos parrandos y a Cristo los recibí Hoy predico el Evangelio a través de mis canciones dentro y fuera del país Tu gente maravillosa, junto a toda mi familia pueden sentirse feliz Porque donde yo he pisado, dejo el ejemplo regado de la humildad que hay en mí La honestidad y el respeto, herencia de mis ancestros, eso jamás lo perdí Esa es la mayor herencia que tiene la descendencia de Bruces, Lanza y Madrid